Y ahora aquí en Santa Fe Directo vamos a hablar de lo que está pasando en Chile, pero lo vamos a hablar con personas que estuvieron allí, que estuvieron recorriendo, que estuvieron investigando qué es lo que sucede de fondo con lo que arrancó con una protesta por la suba del servicio de subterráneo, pero que en realidad, digamos, tiene mucho más detrás de fondo. Bueno, eso le vamos a preguntar a Melissa Paporello y a Agustín Vicio, son periodistas de Femesol, hoy van a ser reconocidos en el Consejo por esa cobertura. Sí, 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 hay un beneplácito de parte de la concejal Alejandra Obey. ¿Cuántos días, qué días estuvieron en Chile? Bueno, decidimos hacerlo una semana, en los tiempos que podíamos. Entendíamos que periodísticamente poder contarlo desde Santa Fe como único medio era relevante. Hay un estallido, un reventón social muy fuerte. Vos decías, se inicia a partir de jóvenes sobre el aumento de 30 pesos. Sí, pero que tiene mucho atrás, ¿no? Pero ellos van con la consigna y con la bandera de que son 30 años. Recordemos que todavía... No son 30 pesos, son 30 años. Exactamente, ese es el eslogan. Recordemos que están todavía bajo una constitución del 73, que data de la dictadura de Pinochet, y hay muchos derechos sociales que se vieron recortados, como por ejemplo salud, educación. Es una de las más cuestionadas. Recordemos que es como una hipoteca, por ejemplo, poder estudiar en Chile, porque necesitan sacar créditos que no los da el Estado, sino que los da el propio banco, por ejemplo. Y no todos los integrantes de una familia pueden llegar a la universidad. Ahí las familias tienen que elegir por el costo, justamente. Sí, nosotros podíamos hablar con los chilenos, con las chilenas, y era ese justamente el mensaje que nos dejaban, ¿no? O estudio yo o estudio mi hijo. Bueno, ¿y qué pasa con la violencia, Agustín? Digo, nosotros vemos más que nada en redes sociales, porque después las coberturas que llegan desde Chile, salvo algunos enviados especiales, como ustedes, de algunos medios nacionales, es muy difícil saber que lo que está pasando, porque se habla de una brutal, brutal represión. Sí, exactamente. La verdad que generalmente las manifestaciones son multitudinarias, masivas, de miles de personas. Hemos estado en lo que fue la marcha más grande de Chile número 2, donde hubo más de un millón de personas. Esa imagen aérea que se muestra, que es una avenida repleta, ¿no? Ahí en Plaza Italia, alindando con lo que es Avenida Lameda, como para hacer un paralelismo, Plaza Italia es como que si fuese el obelisco en la ciudad de Buenos Aires, y Avenida Lameda la 9 de julio, y después tenés la Casa de la Moneda, lo que es la Casa de Gobierno. Bueno, generalmente las manifestaciones son multitudinarias, masivas. Se vive como en un clima festivo. No uno puede acercarse ahí, hay familias. La crisis es tan grande, socialmente hablando, que atravesa transversalmente a toda la sociedad. Tanto a los jubilados, por los inconvenientes que hay con las AFP, que son las AFJP, que tuvimos aquí en la década del 90. Sistema privado de reparto, ¿no? Exactamente. Los estudiantes con este inconveniente que tienen para poder llegar a la universidad, después la sociedad en sí, con lo que es una salud prácticamente privatizada, la educación lo mismo, y un inconveniente para poder llevar la vida a diario. En ese contexto se han manifestaciones muy en paz, con familias enteras, chicos, adultos, y siempre hay un pequeño grupo minúsculo que no representa en absoluto al resto. Pero más allá de eso, en el grupo minúsculo hago referencia a algunos que sí generan vandalismo, violencia, etc. Sí, sí que hacen desbandes, ¿no? Exactamente, pero son la verdad que muy mínimas. De todas formas, hemos estado en manifestaciones donde no hubo ninguna violencia por parte de los manifestantes, y así todos los carabineros, que son la fuerza de seguridad de Chile, han reprimido con total brutalidad. Nosotros hemos estado varios días allí, y la verdad que todos los días que pudimos cubrir, hemos recibido represión por parte de los carabineros. Ustedes también, digo, ustedes se tenían que cuidar, digamos, porque estaban en medio de la masa, ¿no? Exactamente, hemos recibido... ¿Y con qué reprimen los carabineros a la gente? Lo hacen... Hoy veíamos, bueno, camiones hidrantes, pero digo, gases lacrimógenos... Sí, es muy común ver, no solamente en Santiago de Chile, sino en gran parte del área metropolitana, como es Puerto Mom, como es Valparaíso, lo que ellos llaman el guanaco y la zorra, digamos, que son camiones blindados, hidrantes, donde uno dispara agua y el otro son gases. Y eso me parece importante destacar, porque desde los observadores de derechos humanos de la ONU que llegaron a este lugar, teniendo en cuenta las denuncias, porque se habla de tortura, nuevamente el término tortura está instalado en Chile, por ejemplo, no se sabe el componente de esos químicos, que arrojan todos los días, desde hace 20 días, a los manifestantes... Pero que hemos visto que tiene, la verdad, que una potencia muy grande, porque cronistas que uno ha visto por ahí en algunos medios, realmente no podían terminar de hablar de lo afectados que estaban por estos gases, ¿no? Sí, lo que te produce es una ceguera momentánea y una dificultad para poder respirar. Nosotros con Agustín hacíamos notas también a los chicos estudiantes de medicina o de la Cruz Roja que colaboraban, digamos, ante esta situación, porque lo que hacían era arrojar una preparación casera, que es agua con limón o bicarbonato, que lo que hace es reducir un poco el impacto del químico, pero la verdad que es muy fuerte pisar las calles de Santiago, oler, porque se dificulta hasta respirar, porque hay muchos locales de la Alameda, de la avenida principal, que están incendiados a través de los saqueos también que se produjeron en los últimos días, y se dificulta eso. Y poder contar, narrar también eso de los sentidos, de los olores, nos parecía importante. Tal cual, digo, bueno, ayer empezó a hacer noticia Lima, porque se va a jugar ahí la final de la Libertadores, ustedes viniendo de una radio deportiva también, digo, porque se habló hasta último momento de que Chile o el gobierno chileno quería organizar el partido. En estas condiciones no se puede organizar en un evento internacional, ustedes viniendo de una radio deportiva, habiendo estado ahí, digo, ¿qué me pueden decir? Y nosotros arribamos al país trasandino con la noticia de que Piñera cambiaba gran parte de su gabinete. Fueron ocho los nombres que modificaba y uno de ellos tenía que ver con lo de deporte. La ministra de Deportes, el día martes pasado, había anunciado que se iba a poder jugar y realizar con tranquilidad la final de la Copa Libertadores. Muchos ciudadanos estaban en contra de eso y buscaban quebrar, digo, torcer el brazo como para dar una muestra más. Es una pequeña victoria esto, digamos, que el partido se mude, ¿no? Es una continuación de una victoria que se viene dando con, por ejemplo, el traslado de lo que iba a ser la cumbre del medio ambiente organizada por la UNO, que ahora se va a realizar en Madrid, y también una cumbre económica que tiene que ver con países de Asia y de todo el Pacífico. En este caso, bueno, una Copa Libertadores que afecta, digo, a otros sectores, en este caso el Deportivo, y que llamativamente unió a todas las barras bravas de todos los clubes, a todos los hinchas, en este caso barras bravas, y también hinchas, digo, comunes, que se unieron, marcharon incluso hacia el estadio y pidieron que no se juegue el partido. Incluso hay jugadores de distintos equipos, de Colo-Colo, de Chile, de Católica, que pidieron cesar con el torneo porque en estas condiciones sociales y de represión continua no era viable seguirlo. Así que, bueno, en este caso, ya la Comedó lo terminó confirmando y se va a trasladar hacia Lima, la capital peruana. ¿Siguen los estados de sitio a la noche o ya se han cortado? No. Como decía Agustín, cuando llegamos, justamente se levantó el estado de emergencia que dicen ellos, que es el toque de queda, que, insisto, no se daba desde la época de Pinochet. Es muy remarcado. Hay una necesidad del chileno y la chilena de salir a la calle y mantenerse en la calle. Las intervenciones, por ejemplo, que decíamos las movilizaciones, son culturales. Es común ver en ese momento que las marchas se pueden dar de forma natural, espontánea, con guitarra, con redoblante, con pintura, la necesidad de pintarse, de verse lindo, de las pancartas, muchas inscripciones, lo que podíamos notar tanto de la familia que va al lugar, de los nenes, de las nenas. Además, la gran parte de las movilizaciones que generalmente se hacen, insisto, sobre la avenida de la Alameda, que se dan unas nueve escuadras, las encabezan las mujeres. Me parece que no es dato menor si nosotros, en esto de los paralelismos... Desafiando también a los carabineros, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el primer día que llegamos, la represión brutal fue a las docentes y estaban con olla y cuchara. Y es lo que se dice fuerte y lo que pudimos ver fuerte y al momento de las represiones, para hacer gráficos también, es como que se fumigaran a las personas. Y bueno, se genera todo un... No quiero utilizar la palabra caos, pero por ahí también... Y mucho miedo. Yo insisto, en Chile se volvió a hablar de tortura en las calles. Hay siete, al menos, perdón, siete detenidos desaparecidos, según nos decían, desde los organismos de derechos humanos. Siete personas que se detuvieron y no se sabe su paradero. No, y en las redes sociales corren todo tipo de noticias que habrá que comprobar después la veracidad de ellas, pero que habla de brutales, brutales represiones y brutales acciones por parte de una fuerza estatal, ¿no? Y que va increciendo. Nosotros llegamos la semana pasada y los primeros días la represión no era tal como fue, sí, el último día. Primero nos arrojaron algún que otro gas lacrimógeno, después gas pimienta y el último día, sinceramente, cuando nos arrojaron un químico del cual no pudimos saber cuál era, organismos de derechos humanos nos decían que ellos han hecho pedidos, incluso legisladores, para saber los componentes químicos que tienen y no se sabe en qué medida usan los componentes de los carabineros. Cuando nos arrojaron eso era como que si, bueno, te nubla la vista, te deja ciego, no te deja respirar, te da una tos tremenda, es como que si tendrías alfileres por toda la cara que te están quemando, Sí, 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 algo evidentemente muy potente. Muy potente y que al momento de bañarse cuando uno se va sacando todo eso, el ardor vuelve y el ardor sobre la vista y el malestar continúa algunos días más. Bueno, seguramente van a tener que pasar varios días más para que empecemos a conocer más en detalle lo que ha hecho el Estado y cómo ha reprimido y cuáles son las consecuencias de toda esa represión, pero es algo que está lejos todavía de solucionarse el conflicto en Chile, sigue, veremos cómo o en qué termina derivando también toda esta rebelión social, pero lo cierto es que ustedes vieron creo que periodísticamente la experiencia de la vida y está buenísimo que lo hayan podido hacer y está buenísimo que sean reconocidos hoy, ¿a qué hora en el Consejo? Ahora, cuando empieza la sesión, a las 10 de... Sí, ahora seguramente, cuando, a minutitos antes de que comience la sesión, antes de las 11 de la mañana vamos a estar dando unas vueltitas. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, la verdad que gran trabajo y gran descripción de lo que está pasando en Chile y que han hecho aquí en Santa Fe directo. Muchas gracias. Muchas gracias.